Listo, ok, viene Listo, ok, sigue la rupa, sigue el sabor Viene nuevamente para ustedes El Mix Caliente Uy El ritmo Osir Mendoza Ya lo tomes, toma agua Siomara Producciones Alessandro Moreno Con mucha cariño para la camela Ha llegado aquí Ha llegado hasta aquí Ha llegado hasta aquí Nuestra historia Ya no vale seguir De qué sirve seguir Para vivir así Acabemos ahora Ya no somos nada Ya no somos nada Ya no somos nada más Dos mentiras Alejarte de mí Nada quiero decir Un cariño sincero Ha llegado a vivir Venga y a otra Venga y a otra Venga y a otra Todo ha acabado Te pregunto si me amas Y no dices nada Y ese silencio No me apartes de tu vida Por favor Déjame contigo Déjame contigo Y me quedo Y me quedo en esa canción Dejo de ti Te juro Y no me quedo en esa canción Y ahora Y ahora Pide la regla Así como el mix caliente Jerry Calderón Para Río Y la gente hermosa de Florencia, Alemania Río Cantamos truquillos Cada noche en ti pienso en paz Tu mirada triste se ha lavado en ti Y mi corazón hace más fuerte y me arreglaba Que diga lo que siento por ti Si escucho una canción de amor Enseguida viene tu recuerdo Te quiero llamar, te quiero buscar Abrazarte y decirte mi te quiero Basta de callar, ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero, te quiero Basta de callar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Basta de callar, ya no puedo más Voy a confesarte que te quiero, te quiero Basta de callar, ya no puedo más Es incontrolable el amor que por ti siento Saludos para Tusti y su amor de Arenda Con mucho cariño Hola Tusti y su amor de Arenda No sé qué pasa en la mente de mis padres Que siempre dicen lo mismo Dicen que aún no tengo el gato del amor Porque primero es el estudio Después del estudio que viene el trabajo Porque hay que progresar Pero entonces me pregunto ¿Cuánto tiempo para amar? Ellos si tuvieron el suyo Pues de dónde vine yo Quiero tiempo para amar Me lo pide el corazón Tiempo, tiempo para amar Quiero tiempo, tiempo para enamorarme Quiero tiempo, tiempo para amar Quiero tiempo, tiempo para enamorarme Quiero tiempo, tiempo para amar ¡S? Tiempo, tiempo para amar ¡Gu onlarín audio! El mix caliente